En esta ocasión nos encontramos con la docente Amelia Rodríguez. Ella forma parte del Departamento de Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Química y Farmacia y nos comenta sobre esta nueva plataforma y la experiencia que ella ha tenido al utilizarla. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Actualmente, pues, la comunidad de aprendizaje de tecnología farmacéutica dirigida desde el Instituto de Profesionalización y Superación Docente pasamos por un proceso de mejora educativa, principalmente para dar resultados en las mejoras académicas en nuestras asignaturas. Entonces, como comunidad de aprendizaje, se tomó a bien poder utilizar una plataforma digital como una comunidad social de revisión de documentos llamada Perusal. Esta plataforma digital, pues, a nosotros como comunidad nos ha funcionado muy bien. Hemos podido desarrollar con los estudiantes aula invertida utilizando el Perusal, considerando, pues, que los alumnos pueden, de manera colaborativa, hacer revisión de documentos en ella, así como también poder discutir y poder apoyarse, ¿verdad?, en cualquier pregunta que vaya surgiendo. Es una plataforma bastante amigable. Perusal, pues, es como cualquier otra plataforma social, ¿verdad?, como las que conocemos, en la que los estudiantes, pues, se crean una cuenta y ellos, desde ese mecanismo, nuestra plataforma pueden revisar cualquier documento que el docente les pueda dejar para trabajo, ¿verdad?, fuera de aula. Entonces, como comunidad de aprendizaje, somos varias las asignaturas que lo hemos venido implementando y teniendo, pues, muy buenos resultados con su utilización. Este día está compartiendo su experiencia para poder, ¿cómo dice usted?, continuar implementando esta plataforma en las diferentes asignaturas. Así es, el objetivo es, pues, mostrarle a los compañeros, docentes, asistentes técnicos de laboratorio y los instructores de la Facultad de Química y Farmacia cuál ha sido nuestra experiencia, en primer lugar, como comunidad de aprendizaje, una comunidad de profesionales que compartimos, pues, mejoras educativas para poder implementarlas en nuestras clases y también, pues, la experiencia que hemos tenido con el uso de Perusal como una plataforma digital colaborando, pues, así a la mejora y a la digitalización, sobre todo, pues, de nuestras clases. Importante lo que usted ha mencionado, esta facultad está trabajando en la mejora continua y todo esto en beneficio de la comunidad universitaria. Así es, pues, es prácticamente parte del quehacer diario, ¿verdad?, la mejora continua, mejorar nuestros espacios académicos, mejorar también nuestras prácticas docentes y, sobre todo, pues, poder servir un mejor recurso formado, ¿verdad?, a la sociedad y en eso, pues, toda la implicación también de fomentar en los estudiantes el estudio extra aula y que ellos puedan hacer revisión de los documentos apoyándose en cualquier otra plataforma. Sabemos que Perusal, pues, no es la única, pero sí ha venido, pues, a nosotros como comunidad a apoyarnos muchísimo en las aulas y, pues, queremos incentivar al resto de compañeros para poder replicar esta experiencia y, pues, así mejorar nuestras prácticas docentes. ¿Cuáles han sido las principales mejoras que ustedes han visto desde que están aplicando, utilizando esta aplicación? Principalmente, pues, el poder revisar de manera colaborativa los documentos. En esta plataforma el documento se sube, el estudiante lo revisa, pero también puede hacer comentarios que sus compañeros pueden ver, que sus compañeros pueden compartir. Se puede hacer de manera asincrónica y uno puede también visualizar en la plataforma cuál ha sido el tiempo efectivo en el desarrollo de la actividad, sobre todo, pues, en la lectura del documento. La plataforma le da una serie de informes estadísticos, donde como docentes también podemos saber si el estudiante solo tuvo su pantalla encendida o si hubo una revisión efectiva del documento. Entonces, los estudiantes hemos logrado en ellos también poder apoyarse unos con otros, no necesariamente la intervención del docente, sino que cuando ellos hacen la revisión del documento, un compañero también les puede contestar sus inquietudes, sus preguntas. Entonces, de esa manera, pues, se crea una comunidad dentro de los estudiantes, una comunidad de estudio, una comunidad social, de compartir experiencias y, sobre todo, también poder ir mejorando en el aprendizaje que se va desarrollando en ellos. Muchísimas gracias. En esta ocasión hemos hablado con la docente Amelia Rodríguez, quien nos ha explicado un poco sobre el uso de esta nueva plataforma que están utilizando aquí en la Facultad de Química y Farmacia para la mejora continua de la educación. Este ha sido un informe de Dania Kirkonen para UTV.